Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Hoy es martes 13 de julio y estas son las noticias. En el marco del Día del Abogado, la gobernadora electa Lorena Cuellar señaló que eliminar la corrupción será uno de los principales objetivos de su gobierno. Cuenta la Secretaría de Salud del Estado con redes de apoyo para atender casos de violencia. Promueve la Secretaría de Seguridad Ciudadana pláticas virtuales para prevenir delitos cibernéticos. En los deportes, los hinchas del Atlético de Madrid le cierran la puerta a Antoine Griezmann. En información nacional ante tercera ola de COVID-19, llama el presidente López Obrador a vacunarse y no confiarse. Y en el mundo, la quinta ola de coronavirus reactiva las restricciones más duras en España. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Soy Mario Romero y en nombre de todo el equipo, lo invito a que se quede a que nos acompañe con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Gracias por acompañarnos. Póngase cómoda, póngase cómodo porque vamos a las noticias. Ya le comentaba hace un momento que la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, afirmó que eliminar la corrupción será uno de los principales propósitos de su gobierno. En el marco del Día del Abogado, la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, afirmó que eliminar la corrupción será uno de los principales propósitos de su gobierno. Lorena Cuellar subrayó que se debe enaltecer la vida profesional de las y los abogados, además de la noble labor que realizan, pues su responsabilidad y compromiso con su trabajo harán que las cosas se hagan de manera correcta en el Estado. Lo anterior, al asistir como invitada al Consejo Nacional de Colegiados del Derecho en Defensa de la República AC, que se llevó a cabo en el patio vitral del Congreso del Estado, donde también reafirmó que ahora es cuando se debe cambiar la historia de Tlaxcala y este cambio será con trabajo, compromiso y responsabilidad. Los abogados tienen mi respaldo, mi energía y entrega completa para que juntos saquemos a Tlaxcala adelante. La justicia social y la paz se garantiza por la permanencia del Estado de Derecho y por ello les pido a todos que me ayuden porque tenemos que cambiar la historia y tener un futuro distinto. Fue parte del mensaje que publicó en sus redes sociales, mismo que acompañó con varias fotografías. Aán Morales, Ahora Noticias. Vamos a otras cosas. La Secretaría de Salud del Estado fomenta una cultura de donación de órganos y tejidos entre la población tlaxcalteca. La Secretaría de Salud del Estado fomenta la cultura de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante entre las familias tlaxcaltecas para contribuir a que pacientes que se encuentran en lista de espera mejoren su calidad de vida. La dependencia explicó que las personas interesadas en ser donadores voluntarios pueden acudir a los hospitales infantil de Tlaxcala, General Regional Emilio Sánchez Piedras, General de Calpulalpanc, General de Guamantla y Hospital General de San Pablo del Monte para recibir más información sobre el tema. También pueden solicitar información en la Coordinación Estatal de Salud Renal de la CESA, ubicada en Avenida Ignacio Picasso Norte, número 25, Santana Chautempan, teléfono 24646-21060, extensión 8078. La Coordinación de Salud Renal Integral de la Secretaría de Salud explicó que, para ser donador, la persona primero debe sensibilizarse y visualizarse como donador, además de notificar a los familiares y hacerles saber que tiene esa intención. Otro requisito importante es que la persona debe estar clínicamente sana, lo cual se verifica a través de estudios de laboratorio. La CESA informó que de 2007 a la fecha en Tlaxcala se han realizado un total de 119 trasplantes. En 2019 se tuvieron cinco donaciones, en 2022 y este 2021 se ha registrado una donación multiorgánica que permitió obtener órganos como riñones, hígado, córneas y tejido músculo esquelético y piel. Con la información de la redacción, Ahora Noticias. Y por otro lado, la Secretaría de Salud del Estado promueve redes de apoyo en unidades hospitalarias. La Secretaría de Salud del Estado cuenta con redes de apoyo en unidades hospitalarias para atender casos de violencia y brindar asesoría psicológica y apoyo efectivo a mujeres. La CESA explicó que la atención en casos de violencia familiar y de género es totalmente gratuita, con el propósito de reducir y atender las consecuencias de estos fenómenos. Asimismo, la dependencia cuenta con grupos de reeducación para mujeres y hombres por una sana convivencia, en un plano de igualdad y libre de violencia, y grupos de prevención de violencia en el noviazgo, dirigidos a adolescentes de 12 a 21 años de edad. Para mayores informes, las personas pueden acudir a las oficinas de la CESA, ubicadas en Ignacio Picasso, Norte, número 25, tercer piso, Colonia Centro, Chautempan, y al número dos cuarenta y seis cuarenta y seis, dos veinticuatro noventa y tres, de lunes a viernes, en un horario de nueve a dieciséis horas. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Vamos a la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a vacunarse y protegerse sobre todo ante la tercera ola de COVID-19. Al destacar que los resultados manifiestan que se protege de la enfermedad grave, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a vacunarse ante una nueva tercera ola de COVID. López Obrador celebró el programa de vacunación que se realiza en Chiapas para avanzar lo más rápido en la inoculación de las comunidades y reconoció que el retraso en la vacunación en esa entidad se debió a la falta de organización. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que, a diferencia de la primera y segunda ola, en la presente tercera ola, el ritmo de hospitalizaciones y defunciones ha sido mucho menor debido a que existe la estrategia de vacunación. Para favorecer el conocimiento del telebachillerato comunitario entre las y los jóvenes del país, la Secretaría de Educación Pública renovará la programación del canal de televisión Ingenio TV. Este esfuerzo, informó la titular de la CEF, Delfina Gómez Álvarez, contribuirá a una mejor atención de los estudiantes y reforzará los aprendizajes obtenidos durante el periodo de confinamiento preventivo. Por ello, a partir del 12 de julio y durante el receso escolar de verano, las y los jóvenes de todo el país podrán disfrutar de una programación especial de lunes a viernes entre las 17 y las 18 horas en Ingenio TV. En televisión abierta en el canal 14.2, los asistentes de televisión de paga o en el sitio de televisión educativa.gov.mx. En 2022 se llevará a cabo el primer tianguis turístico de pueblos mágicos en el extranjero, dio a conocer este martes la Secretaría de Turismo. En conferencia de prensa para anunciar el tianguis turístico que se realizará de forma presencial este año en el estado de Hidalgo, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aclaró que aún cuando no se sabe dónde se hará, pero se trabaja de forma intensa para realizarlo, con la finalidad de promover la cultura de las diversas entidades del país, que cuenta con el distintivo en el extranjero, y este se traducirá en mayor actividad económica dentro de estos sitios. En un acto histórico, la Secretaría de Marina ofreció disculpas públicas a familiares y sobrevivientes de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridos en la frontera de Nuevo Laredo en los meses de febrero y mayo de 2018. El contralmirante Ramiro Lobato Camacho, encargado de hablar a nombre de la CEMAR y en atención a la Recomendación 36 UVG 2020, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos, destacó que este es un precedente hacia una estricta vigilancia de las operaciones navales y respeto de los derechos humanos en nuestro país. Vamos a más información local. Le comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana difunde pláticas virtuales para que niñas, niños y adolescentes eviten ser víctimas de delitos cibernéticos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del Departamento de Prevención del Delito, difunde en plataformas digitales una serie de recomendaciones para que niñas, niños y adolescentes eviten ser víctimas de delitos cibernéticos. El titular del área, Edgar Hernández, explicó que durante el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, las pláticas virtuales se incrementaron. Quiero comentarte que no nada más, a raíz de esto, de las plataformas, algunos estados del país también nos invitaron a dar pláticas de algunas escuelas y se han impartido las pláticas. Aún así, aunque estén en periodo vacacional los jóvenes, hay algunos cursos que se están llevando de manera virtual. Ahí nos están invitando también ya algunos profesores o docentes para podernos conectar con ellos. Los temas que se abordan en estas pláticas son trata de personas, extorsión y fraude, principales delitos que se cometen en la red. A raíz de que se empiecen a conectar a través de las plataformas, el riesgo es mayor todavía. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está del otro lado en el ciberespacio. Entonces, empezamos a trabajar mucho con los jóvenes en el uso adecuado de plataformas, inclusive también en el uso adecuado de las reuniones que nos están llevando a cabo. Ante el periodo vacacional de verano, exhortó a los padres de familia o tutores a mantener una constante comunicación con sus hijas e hijos sobre los sitios de internet que visitan. Aán Morales, Ahora Noticias. Y esta noche recibo con muchísimo gusto aquí en el estudio de Ahora Noticias al maestro Luis Peña Cruz, quien es procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, quien en este momento nos va a platicar acerca del programa de acogimiento familiar. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Pues, ¿qué te parece si empezamos platicando acerca de quiénes, si quiénes, conocen el tema que es el acogimiento familiar? Claro, pues el acogimiento familiar es una política de cuidado alternativo para niñas, niños y adolescentes. Es una política pública que se estableció en una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que está vigente en nuestro país desde el 5 de diciembre de 2014. En Tlaxcala también tenemos una ley local de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y en ese sentido hemos puesto a andar toda una maquinaria institucional y también legal para darle forma a esta figura de familias de acogida. En concreto, las familias de acogida son aquellas personas que se acercan al sistema estatal DIF para ser evaluadas, certificadas y supervisadas para que tengan a su cuidado temporal a una niña, niño o adolescente que, por determinada razón, no puede vivir en este momento con su familia. La finalidad del acogimiento es que, en lugar de dar protección en albergues a niñas, niños y adolescentes, esta protección se realice en el seno de una familia. Maestro, ¿cualquier familia puede formar parte de este programa? Cualquier familia. De hecho, nosotros constantemente hacemos la invitación a toda la población de Tlaxcala para que se constituyan como familias de acogida. Los requisitos están previamente establecidos en ley de manera muy clara y, básicamente, lo que necesitamos es que haya personas mayores de 25 años, solteras o en pareja, dispuestas a ejercer los cuidados de una niña, niño o adolescente. Desde luego, debemos hacer una evaluación psicológica, social y jurídica de cada caso para determinar si una persona o dos personas cuentan con las habilidades necesarias para garantizar la crianza positiva de una niña, niño o adolescente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura el proceso para recibir a una niña, un niño o un adolescente dentro de una familia? Afortunadamente, tenemos un proceso de evaluación muy rápido. En 45 días hábiles, el sistema estatal DIF le da una respuesta a más tardar a las personas que solicitan acogimiento familiar y, eventualmente, si hay condiciones para la idoneidad, podemos dar paso a la asignación de una niña, niño o adolescente. Entonces, a partir de que las personas presentan su solicitud, pasan un promedio de 45 días hábiles para llegar al tema de la asignación. En ese sentido, maestro, digamos que el acogimiento familiar exitoso ¿puede convertirse ya en una adopción? Definitivamente no, Mario, porque hablamos de formas distintas de cuidado alternativo. En la adopción buscamos una familia definitiva, mientras que en el acogimiento buscamos una protección temporal. Por poner un ejemplo y quizás hacerlo más entendible para nuestro auditorio, aquella niña, por ejemplo, de 6 años que ha sido separada de su familia por un contexto de violencia, podrá acceder de manera inmediata a una familia de acogida, que la cuidará temporalmente en lo que se define su situación jurídica. En ese inter nos interesa que esa niña, a pesar de que quizás no puede estar con su familia, viva en una familia. Para eso nos sirven las familias de acogida. Por otro lado, hay casos en los que las niñas y niños no pueden regresar con su familia de origen, por ejemplo, ante un caso de abuso sexual, ante un caso de abandono, muy lamentable, que resultaría impensable regresar a una niña o niña, a ese mismo núcleo donde vivió una violencia muy grave. En ese tipo de casos sí que necesitamos una solución definitiva, como lo es la adopción. Finalmente, maestro, ¿cómo ha tomado, cómo ha recibido la población tlaxcalteca este programa? Ha sido en realidad un experimento muy interesante de política pública, porque es un modelo que tenemos desde, te platicaba, diciembre de 2014. Ajá, sí. Los trabajos en Tlaxcala se empezaron a llevar a cabo de una manera mucho más articulada, más organizada. En mayo de 2019, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, se firmó un convenio de colaboración entre el titular del Ejecutivo y la Directora General de la RELAF y a partir de ahí hemos tenido un camino de capacitación, formación de personal y difusión. Entonces, identificamos que las familias tlaxcaltecas cada vez más se interesan en este tipo de programas y desde luego que por eso nos interesa sacar a relucir aquellos casos de éxito que tenemos. Agradezco esta noche la visita del maestro Luis Peña Cruz, quien es Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF. Maestro, muchísimas gracias por tu visita y bueno, esperemos que nos veamos pronto. Muchas gracias, Mario. Espero lo mismo. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Y mire, antes, antes de ir a una pausa, esta noche tenemos para usted seis pases dobles para que asistan a la segunda tienda pública didáctica que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de julio a las 13 horas en la Plaza de Toros, Jorge Aguilar, El Ranchero. Dicho evento será gratuito, pero el ingreso, mire, ponga atención, el ingreso será a través de los pases que le estamos obsequiando a fin de mantener el control del aforo. Y es que cabe señalar que en este evento se respetarán las medidas sanitarias emitidas por las autoridades, por lo que usted que asista debe considerar que será obligatorio el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. Para obtener estos boletos, estos pases dobles, solo debe de marcar al 246-46-1548. Se lo repito, 246-46-1548. Se lo repito, 246-46-615-48. Eso es lo correcto. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información local. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Panotla desarrolla acciones conjuntas con la CONAGUA ante la temporada de lluvias. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Panotla desarrolla acciones conjuntas con Protección Civil del Estado y la Comisión Nacional del Agua para monitorear una presa ubicada en esta comuna. Carla Michelle Mandujano, titular del área, explicó que además verifican las zonas vulnerables para prevenir inundaciones. Hemos estado monitoreando las áreas de principal riesgo aquí en cuestión de lluvia, como lo son la presa Tepeite que coninda con Panotla. Ahí con CONAGUA nos encargamos de estar monitoreando la apertura de las compuertas para que fluya el agua que viene desembocando del de Osahuapan, de toda la parte de Tlaxo, Guamantla, toda esa agua viene a dar hasta acá. Sí, entonces nos encargamos de eso. De ahí nos vamos a Río de Chichicazac, que es un foco aquí en Panotla. Mencionó que los trabajos de mantenimiento, limpieza y desasolve de barrancas han permitido que, hasta el momento, no haya registros de afectaciones. En nuestra avenida Juárez de Panotla también el ayuntamiento se ha encargado de, aparte de limpiar las zanjas que se encuentran al lado, que sirven para que corra el agua y no se estanque ahí porque es uno de los focos principales aquí. Cuando llueve se inundaba generalmente, en estas fechas ya no ocurrió lo mismo. El ayuntamiento se ha encargado de hacer la difusión para invitar a la gente a realizar faenas, y en conjunto con vecinos se ha realizado el saneamiento. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Y mira, se encuentra con nosotros también esta noche María del Carmen Mazarrasa Corona, directora del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, quien nos viene a hacer una atenta invitación sobre una serie de eventos que realizarán en el marco del vigésimo aniversario del Instituto. Maestra, qué gusto saludarla, bienvenida. Ya tenía rato, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, Mario. Gracias, maestra. Oiga, ¿por qué no nos platica acerca de las actividades que se tienen contempladas para esta celebración? Claro, estamos cumpliendo 20 años, que se pueden decir muy rápido, pero han sido 20 años de trabajo. Así es. Y que el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad fue el primero en el país, y de ahí después el modelo se replicó para otros estados de la República, y donde estamos nosotros atendiendo a las personas con discapacidad desde un modelo social, por derechos humanos, un poco más allá del modelo asistencial y médico con el que siempre se había estado atendiendo a este sector. Y bueno, no podemos dejar pasar los 20 años, porque la verdad Tlaxcala ha sido pionero, y siempre ha habido voluntad política y apoyo de parte del gobierno para atender a este sector de la población, con la misión de mejorar su calidad de vida. ¿Y qué haremos? Hemos estado, estamos organizando, e invitamos a todos los televidentes, estamos organizando dos eventos. Uno es el viernes 30 de julio, a las 12 del día, en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad. Se va a llevar a cabo una conferencia que se titula Políticas Públicas Transversales para las Personas con Discapacidad, en cumplimiento con un tratado internacional, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y va a venir de COAMEX, que es una coalición de México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Viene el secretario técnico de COAMEX, que es el licenciado Guillermo Hernández Martínez. Yo quiero decirles que también siguiendo todas las medidas de prevención y de cuidado a la salud, pues es poca gente la que puede entrar, pero lo vamos a hacer en área libre, en las mismas instalaciones. Yo les invito, la entrada es gratuita, pero sí tienen que hablar como para apartar su lugar y nosotros ya tendremos una lista. Y para su seguridad estarán las sillas con los espacios que debe de haber, con la distancia, es uso obligatorio de cubrebocas, caretas si llevan y de gel antibacterial. Y bueno, esto le quiero decir al público que nos ve que estamos ubicados junto a la Plaza de Toros, el Rodolfo Rodríguez El Pana. Ahí vamos a estar nosotros esperándolos. Es prolongación 16 de septiembre, sin número, Colonia El Carmen. Está el auditorio de Apisaco, luego está la Plaza de Toros y luego estamos nosotros. Ahí a las 12 del día, el viernes 30. Pero hay otro evento en donde también yo quiero agradecerle muchísimo a la Secretaría de Turismo, bueno, al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, del Instituto de Desarrollo Taurino, del Ayuntamiento de Apisaco, porque nos van a, estamos organizando un festival taurino que de verdad pinta muy bonito. Yo quiero, si rápidamente me permite hacer este, pues decirles el cartel con el que contamos. Va a estar la participación de una rejoneadora, que como que es la sensación en este momento, se llama Estefanía Uribe, van a estar los forcados tesiutecos, y van a estar los matadores Raúl Ponce de León, va a estar también Uriel Moreno, el Zapata, perdón, Angelino de Arriaga, José Nava y Alan Corona. Oiga, qué cartelazo, ¿eh? Sí, la verdad sí, y además siempre se han unido a festejar con nosotros eventos que son para sensibilizar y estar impulsando una cultura de respeto hacia la discapacidad. Maestra, el propósito, el propósito fundamental de estos eventos. El propósito fundamental es que, bueno, son 20 años de un gran trabajo y que queremos sensibilizar con este mensaje, y más en esta tierra de toros y toreros, pues que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que las demás y que impulsemos esta cultura de respeto, que ya quitemos esas barreras socioculturales como los estereotipos y que nos afectan. Gracias. Maestra, le agradezco su visita. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Gracias. Agradezco a la maestra María del Carmen Mazarrasa Corona, ¿es correcto? Sí, correcto. Gracias. Directora del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad. Maestra, como siempre, es un placer. Gracias, muchas gracias. Vamos a más información. Le comento que el INE, aquí en Tlaxcala, mantiene abierta la convocatoria para participar como observadores de la consulta popular del próximo 1 de agosto. La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala invita a las y los ciudadanos a participar como observadores de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto. El vocal ejecutivo del INE, Jesús Lule Ortega, explicó que los interesados en participar tienen hasta el 15 de julio para registrarse. Se pueden registrar mediante dos vías, básicamente. Se pueden registrar a través de una plataforma electrónica que está establecida en una dirección electrónica HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, observadores, cp.ine.mx y también pueden hacerlo en cualquiera de las juntas locales o distritales del INE, la que tenemos ubicada, por supuesto, en Apisaco. Aquí en Tlaxcala, la delegación y la oficina que tenemos en la avenida Ocotlán y en Zacatelco. En Tlaxcala se instalarán 598 mesas receptoras, donde los observadores podrán conocer a detalle cada etapa de la consulta. Tendrán el derecho, por supuesto, una vez acreditados, de observar la instalación de las mesas receptoras de la consulta popular, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la misma votación, la fijación de resultados de la votación y la clausura de las mismas. Una vez que se cumplan con los requisitos, las juntas locales y distritales del INE aprobarán las solicitudes para que las y los observadores puedan obtener su acreditación y gafete. Aán Morales, Ahora Noticias. Amigos, muy buenas noches. Información deportiva para todos ustedes y vamos a hablar sobre Anthony Griezmann, porque todos los aficionados del Atlético de Madrid le cierran, le cierran las puertas. Anthony Griezmann suena como el nombre a vender por la dirigencia del Barcelona, pensando en cuadrar cuentas y salarios para la posible renovación de Leo Messi, por lo que empezaron a salir candidatos por todo el mundo para fichar al delantero. El francés ya suena en la cartilla de preselección de los grandes de Europa, como lo son el Manchester City, el Chelsea e incluso el Atlético de Madrid, ex club del campeón del mundo. Sin embargo, más allá del deseo del cuerpo técnico y diligencia, la afición colchonera se ha manifestado en masa a través de la red social Twitter con el hashtag Griezmannotequeremos, que se volvió trending topic en España a lo largo de toda la tarde. Así, los seguidores rojo y blancos han manifestado su inconformidad con respecto a la vuelta de goleador, que no le perdonan haber abandonado el equipo madrileño anteriormente. Y para final, la información deportiva, mi querido Mario, al minuto 33, 0x0, Qatar y Panamá, como parte de la información respectiva a la Copa Oro. En la información deportiva, muy buena noche. Gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Ahora vamos, ¿qué le parece a la información internacional? La quinta ola obliga a los gobiernos autónomos a recuperar las medidas más restrictivas para frenar el avance de la pandemia, que ha alcanzado los 368 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de España y que se ha disparado hasta cerca de los 800 en el tramo de edad de los 20 años. Con el aval de su Tribunal Superior de Justicia, la comunidad valenciana ha empezado a aplicar esta pasada noche el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche. Le invito a que mañana muy temprano, en punto de las 8, nos acompañe en la primera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Y como siempre, ya lo sabe, a nombre de todos mis compañeros, les deseo que descanse y que tenga muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.